Para nuestra organización la responsabilidad social empresarial es algo en lo que venimos trabajando de forma expresa y bajo ese nombre desde hace ya mucho tiempo, desde los orígenes de acuñar ese término, precisamente para poner de relieve por una parte los muchos y buenos ejemplos de buenas prácticas que tenemos entre las empresas malagueñas y también por otra parte para hacer llegar esa forma de hacer empresa en la que creemos claramente a otras partes de nuestro tejido empresarial quizá de menor tamaño que lo conocen menos o que realizan esas acciones que se pueden incluir dentro de la responsabilidad social pero que no las reconocen como tal. En ese sentido son muchas las iniciativas que hemos ido adoptando y trabajando entre ellas, especialmente es de reseñar el foro social de empresas socialmente responsables de aquí de la provincia de Málaga integrado por 43 empresas que son referentes de distintos sectores de actividad, distintos tamaños de empresa, procedentes de diversos puntos de la provincia de Málaga que trabajan haciendo intercambio de experiencias y estableciendo metas y objetivos en materia de responsabilidad social para que en definitiva eso permeabilice al resto del tejido empresarial de la provincia y podamos hablar de una forma de hacer empresa en Málaga socialmente responsable. La idea es que la responsabilidad social sea una cuestión transversal que esté presente en todos los ámbitos de desarrollo y de gestión de las empresas estamos pudiéndolo ver en muchos casos y yo creo que es una cuestión que está poquito a poco llegando a muchas partes del tejido empresarial incluso yo creo que en el tiempo de crisis ha sido algo que también se ha ido manteniendo a pesar de las dificultades que se han vivido en el tiempo de la empresa incluso se ha visto fortalecido. Estamos hablando de integrar esa forma de entender la empresa con un momento en el que se está hablando de objetivos de desarrollo sostenible de cara al horizonte 2030, hablando de 17 objetivos que son perfectamente asumibles para el ámbito empresarial que en muchos casos son líneas de trabajo que las empresas están implementando, están teniendo presente a la hora de trabajar pero que lo que nos toca ahora y de hecho en ese caso nuestro foro provincial también tendrá que tener un papel relevante el poder todavía hacer más tangible, más visible para nuestras empresas el que sea necesario establecer un vínculo, una relación entre lo que son sus objetivos, sus estrategias, su forma de trabajar, ver de qué manera están tratando de aportar a la consecución de esos 17 objetivos que forman, de metas que forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible.